Yo también hago cumbia, hago merengia, hago de todo, yo hago de todo. Digo por qué, porque yo puedo hacerlo, porque yo canto, manito. Chelo Chá canta, ahora tú no canta, loco. Por favor. Yo, my Jesse, yo lo que te veo falta de actitud. Busca tu flow, que ese no eres tú. De la vieja escuela, tú eres lo macho. Te vamos a poner la gorra de loco, matando a la gente, pero por YouTube. Que tú eres versátil y haciendo bubu. Faltando el respeto a la madre del lápiz. ¡Atención, Rival! ¡Grabando y súbelo! Bueno, mira, tú sabes que hay un ruidero. ¡Ay, sí! Óyeme, hay un lío en Puerto Rico. Hay lío feo. Lo que nunca se ha visto con un artista urbano puertorriqueño. No se había visto anteriormente. De hecho... Bueno, pero comercial, no real, como en esta vez. No, no se ha visto real. Real no se ha visto. Mira, tú sabes que el artista urbano, Osuna, luego de que tuve el problema, que le dio el micrófonazo al tipo, que mataron uno, que es un ruidero. Sí. Ahora, en una reciente entrevista, ha dicho que no grabaría con nada más y nada menos que con Don Omar. ¡Ay, ay, ay, ay! Con uno de los más grandes de la música urbana de Puerto Rico. Y él lo grabaría. Se está cotizando demasiado, Osuna. Oye, oye, oye. No, no, espérate. No es cotizándose. Entonces, dale, dale. Lo que pasa es que Don Omar tiene un aceite y una... Óyeme, una... No, 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 por el aceite. Lo que pasa es que Don Omar, en una ocasión, no sé si ustedes recuerdan, se le hizo una entrevista en la cual le preguntaron o le pidieron su opinión acerca del trap. Recuerdo que eso fue cuando estaba empezando, vamos a decir, el trap a sonar entre los boricuas. Entonces, Don Omar se expresó diciendo que el trap es una música que él no permite, que él no la escucha y que no dejaría que sus hijos la escucharan. Correcto. Criticó la letra que tiene la música. Entonces, Osuna lo que dice es lo siguiente. Dice, ¿cómo yo voy a grabar con un hombre que nos faltó el respeto? O sea, le faltó el respeto al trabajo que está haciendo mi generación. Entonces... Entonces, por ende, Osuna dice, yo con Don Omar no grabaría. Aunque, también expresó que respeta mucho a Don Omar y que hay que reconocer que es un ícono de la música urbana, pero que le faltó el respeto a él y a sus colegas. Y estoy de acuerdo. Sí, con Osuna. Pero... Óyeme, óyeme. Estoy de acuerdo con Osuna. ¿Por qué tú te estás de acuerdo con Osuna? Estoy de acuerdo con Osuna porque es lo que quiere decir. Es decir, si yo te respeto a ti, aún yo sabiendo que tú me faltaste el respeto a mí, yo te sigo respetando, ya tú lo que estás buscando es una quiquiña. Por ese lado estoy de acuerdo completamente con Osuna. ¿Qué fue lo que dijo? No, pero así no. ¿Qué fue lo que dijo? Explícame a alguien de sus hermanos de Keilo. Vamos a escucharlo en YouTube y ahorita yo te voy a decir, cuando Rey me lo suba. Mira, yo creo que Keilo, lo que dice Keilo es que no puede igualarse, que ponga la otra mejilla. O sea, si Don Omar, Osuna dice que no graba con Don Omar porque Don Omar ofendió su música, ha de comer su palabra en cualquier momento, graba con Don Omar y ya lo hace un trap. Y después tú le pones eso, que es lo que estaba diciendo. Si tú también inmediatamente tire o tira Don Omar un tema con Osuna, va a ser un éxito. Por la dos razones. Primero, porque ahora mismo uno de los artistas del momento es Osuna. Osuna, claro. Pero uno de los grandes artistas boricuas de todos los tiempos es Don Omar. Entonces, si se mete en esa línea, va a decir un bobo. Ahora, cuando viene a ver esos boricuas son tan extrasegados. Se van en romantiqueo. Sí, sí, un trap en romantiqueo. Sería el final. Sabes que Don Omar también le tira, tiene lírica para rapear también. Sí, sí, sí. Pero un trap en romantiqueo sería un palo. La gracia. Se adueñaría como lo hizo Tito el Bambino en estos días cuando hizo con Brian Mayer, después hizo uno con Alfa y se quedó con la calle. Sí, sí. Pero, conociendo yo a los boricuas tan estrategas que son, cuando viene a ver un temita que tienen, ellos inventaron eso. Vamos, literalmente, yo estaba pensando en publicidad. No, cuando viene a ver Don Omar, puede ser que lo tenga con Bad Bunny o con otro de ellos. Ah, sí, hizo la baila. Sí, para que, ah, no lo hiciste tú, pero hizo Flano, Flano, graba con Flano, luego Flano rechezal, tú sabes. Sí, porque lo que la ha hecho de viernes se está hablando de Don Omar aquí. Exacto. Exacto. Vamos al flow, en el 6 con Boy, el mismo de siempre. Y qué es lo que tú te cotizas, y qué es lo que tú te cotizas, qué es lo que tú te cotizas, qué es lo que tú te cotizas. Enséñame la pizarra, pues rayate con la tiza.